Y de mi cosas contarte, que conozcas de mi, si, si Por mi edad tu me dejaste, de muy niño me encontraste Y te comienzo a ver, y no es así Otras mujeres amado, he sufrido y he llorado Que mi vida lo mas dulce de esta ser No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido Reconocer que el amor llevo esta vez Otras mujeres amado, he sufrido y he llorado Que mi vida lo mas dulce de esta ser No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido Mentiras todo era mentira, no me gustes el olvido No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido Viendo bien todo a conciencia, viendo el esfuerzo de cada quien Desde que se inició la academia Le damos el segundo lugar a Martín Navarra No soy mi gante de hernido, no me gustes el olvido De querer salir adelante en esta academia Es para Nereida Un aplauso para Nereida Continuamos con el cuarto lugar, tercero Tu cuarto, ¿verdad? El cuarto lugar Es para alguien Que la apreciamos mucho Que la queremos mucho Que se ha dado a querer dentro de la academia Porque cada quien es diferente Como personas Y su valiosa participación Su voz, su dicción Tiene una linda voz Un aplauso para Nereida A nuestro lugar Felicidades Ahora viene Ahora viene Lo más duro Lo más esperado de esta noche Lo más esperado de esta noche Quedan Por su Pues queda Celia Queda Gaby Reina, perdón Y Karina Quedan tres Quedan tres En ellos está Está en primer lugar El primer lugar Que se escucha Yo creo que Hay que hacer un pequeño comentario Es porque Aparte de que canta muy bien Afina bien Dicciona bien Tenía de la nada De un esfuerzo Que llegó preguntándonos todo Oiga, ¿cómo le hago aquí? ¿Cómo afino? ¿Cómo pronuncio? ¿Cómo? Todo Y eso es muy valioso Y eso es muy valioso para nosotros Ella es Celia Y eso es muy valioso Y eso es muy valioso ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.